Saludos. Este capítulo 14 comienza mencionándonos a Jesús acompañado de un pueblo adquirido por él. Luego se anuncia la caída de Babilonia. También se da alerta de no adorar a la bestia ni dejarse marcar por ella. Y el capítulo termina hablándonos de un juicio. Comencemos ahora con el estudio del capítulo 14. Te invito a escuchar esta nueva interpretación del apocalipsis de Rubén Irizarry, la cual tiene una excelente interpretación. Espero te sea de bendición. Capítulo 14 ¿Mete tu hos y ciega? ¿Por qué vino la hora de cegar? Porque ya está madura la cosecha de la tierra. Y el que estaba sentado sobre la nube arrojo la hos de él sobre la tierra, y fue cegada la tierra, fue cegada la tierra por Jesucristo. Porque él fue quien logró la victoria como Jesús hombre. Y con el poder de su palabra, hizo juicio grande de Dios. Y salió otro ángel de santuario, salió del santuario en el trono de Dios, que está en el cielo, teniendo él también una osa filada. Y otro ángel salió del altar, salió del altar en el trono de Dios otro ángel, que tenía autoridad sobre el fuego, y habló con voz potente al que tenía la osa filada, diciendo, Mete tu osa filada y bendimia, mete tu osa filada y corta, los racimos de la vid de la tierra, pues maduraron las uvas de ella. Y el ángel arrojó su osa a la tierra, y bendimió la vid de la tierra, recortó lo que la tierra había producido, recortó toda la maldad producida en la tierra, y la arrojó dentro del lagar del furor de Dios el Todopoderoso. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y salió sangre del lagar hasta los frenos de los caballos, por espacio de mil seiscientos estadios, esto es, una batalla grande de Dios, defendiendo a su pueblo en juicio grande fuera de la ciudad, fuera de Jerusalén. Y por espacio de doscientos setenta y nueve kilómetros, o por espacio de ciento setenta y cuatro millas, salió gran cantidad de sangre.